¿Y qué tal YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un vídeo comenzando la información muy curiosa, déjenme decirles que por ahí Bleacher Report nos menciona una historia de Los Ángeles Clippers que ocurrió hace unas semanas, mencionando el caso de Los Ángeles Clippers cuando viajaban por ahí a Denver para enfrentar a Denver Nuggets por ahí del 25 de febrero, en el cual por ahí casi llegando a Colorado su avión fue impactado por un rayo, mismo que ocurrió una falla técnica del avión y pues la verdad el vuelo a partir de ese impacto fue bastante difícil, momentos de mucho estrés y sobre todo encima la presión de todos los jugadores, tanto miedo en el avión, pero la verdad las cosas salieron muy bien y pues es lo que se agradece, ¿no? Muy curioso, qué feo que te ocurra esto a medio de un vuelo y sobre todo un equipo completo de baloncesto, qué momento tan estresante, pero ojalá no le pase a ningún equipo en lo que resta de la historia del mundo, ¿no? Vamos a mencionar el caso por ahí de Andre Iguadala que ocurrió con este veterano que por cierto está cerca del retiro, su última campaña con Golden State Warrior, la verdad no ha sido lo mejor, ahí Andre Iguadala sufre una fractura de su muñeca izquierda y se va a someter a una cirugía la próxima semana, lamentablemente el tiempo de recuperación de Andre Iguadala es de 6 a 8 semanas, ya un Andre Iguadala bien repuesto, pero recordemos que se acercan los playoff Cada vez que pasa un mes, pues cada vez estamos más cerca de este momento de postemporada y pues Andre Iguadala lo más seguro es que ni siquiera debute en ningún partido con el equipo de Golden State Vamos a mencionar el caso por ahí de Charlotte Hornets y Michael Jordan que está ocurriendo en las últimas horas y es que Michael Jordan no está para nada contento con el desempeño del equipo y está planeando vender la mayoría de sus acciones a su inversor menor llamado Gabe Plotkin, por ahí Jordan ya lo ha demostrado públicamente que no está muy orgulloso del desempeño que ha tenido Charlotte Hornets en las últimas temporadas y yo creo que le ha perdido el interés como tanto negocio como amor al partido, amor al juego y pues ya veremos si realmente Jordan decide quitar su ficha ahí en Charlotte Hornets y pues dejar todo por la paz Recordemos que el sueño de muchos jugadores es comprar su equipo, Jordan ya lo hizo por bastantes años y las cosas no le pintan para nada bien a este jugador Vamos a mencionar por ahí a Bogdan Bogdanovic, el actual votador secundario de Atlanta Hawks a un lado de Trey Young Le otorga una extensión de contrato de 4 años y 68 millones de dólares, una extensión bastante bien merecida que si nos ponemos a pensar Bogdan Bogdanovic ha sido la pieza clave en la mayoría de los partidos por ahí de Atlanta A pesar de no ser un jugador tan frecuente en la cancha, un jugador que la verdad si ha tenido varios problemas con las lesiones pero yo creo que vale bastante bien este contrato y ojalá encuentren algunas piezas para poder apoyar a Atlanta que la verdad están bastante necesitados Hay que mencionar el caso de Lonzo Ball que ocurre, recuerden que les había comentado de Lonzo Ball y su próxima cirugía Por ahí Edwin Warnarowski nos trae muchas malas noticias Es la tercera cirugía de Lonzo Ball en 14 meses según Edwin Warnarowski y mencionan que Lonzo Ball no ha tenido muy buen desempeño emocional en la cancha De hecho ha estado preocupando bastante Chicago Bulls a su agente y sobre todo al mismo jugador por el hecho de que no pueda volver con el mejor desempeño para el equipo Un Lonzo Ball que ha sido la verdad pues en los últimos años un desastre por medio de las lesiones Un Lonzo Ball que desde su estadía en Los Ángeles de Lakers de hecho no debutó tantos partidos como los que se mantuvo fuera pero pues ojalá las cosas ya vayan a mejorar y pues podamos ver a un Lonzo Ball un poco más sano en la próxima temporada Hay que mencionar el caso de Jammeran y es que déjenme decirles que por ahí tuvo una entrevista con Yellen Rose después de esta terapia psicológica que por ahí el comisionario Adam Silver de la NBA le menciona a Jammeran que tenía que tomar, no tenían fecha de regreso pero por ahí la NBA decidió un castigo que para mí no fue para nada justo yo creo que era un castigo un poquito más fuerte pero hay que mencionar primero que ocurre en la entrevista le pregunta a Yellen Rose al respecto de este altercado que tuvo en las redes sociales en donde Jammeran menciona que ni siquiera el artefacto que aparecía en el live stream de Instagram era de él que dice que él no es así y que pues él no apoya ningún tipo de violencia y tomaría acciones, bueno, tomaría responsabilidad en sus acciones y pues ya vimos que en esta ocasión ya le ocurrió por ahí, no la NBA decide suspender a Jammeran ocho partidos obviamente sin pago alguno y esto es un problema bastante curioso no es tanto porque Memphis ha podido adquirir algunas victorias tiene muy buena posición de tabla pero el problema que posterior a este mes que se va a permanecer fuera Jammeran déjenme decirles que únicamente quedarían seis partidos prácticamente dos partidos de locales, cuatro partidos de visitantes y se cierra la temporada regular ojalá Jammeran vuelva con muy buen nivel un Jammeran aceptado por la sociedad del baloncesto y sobre todo un Jammeran con otra mentalidad que es lo que realmente hace falta en el equipo no hace falta otro Dylan Brooks sino una mentalidad de realmente querer ganar este campeonato y sobre todo una mentalidad bastante más madura que la que ha demostrado Jammeran pero muy bien, cuídense y nos vemos en la próxima hasta luego